Hola, mi nombre es Angeli Ojeda, pertenezco a la comunidad de mensajeros aromáticos. Hoy quiero conversarte acerca del aceite esencial de lavanda. Es un aceite simple, originario de Estados Unidos y Francia, de nuestras fincas propias, porque sí, John Living tiene sus fincas propias porque es la promesa de poder garantizarte un producto de calidad desde principio a fin, con la garantía sick to seal de la semilla al sello, como todos bien conocen. El aceite esencial de lavanda se obtiene a través de la destilación al vapor de la flor, es la parte que se utiliza de la planta. ¿Sabías que el aceite de lavanda proviene de la familia de la menta? Pues sí. Y para obtener este botecito de 15 mililitros se necesitan aproximadamente 27 pies cuadrados de cultivos de la planta de lavanda. Lo puedes conseguir en esta presentación de 15 mililitros con la etiqueta de este color y de 5 mililitros de la línea Vitality Plus. Como bien sabemos, la Federación de Alimentación nos hizo la exigencia para poder darnos la aprobación de este producto a ser consumido. Es decir, que tanto este como este son productos seguros, orgánicos, naturales, que puedes usarlo con toda la confianza, tanto para ti como toda tu familia. De hecho, en mi difusor ahí tengo esta mezcla de aceite esencial de lavanda. El aceite esencial de lavanda tiene la versatilidad de que lo puedes usar para apoyar tu cabello, para apoyar tu piel, para... De hecho, quería comentarte que hace unos días tuve un episodio en mi cocina y salí corriendo a usar esto. Me lo puse directamente sobre la piel porque es muy seguro. Y en minutos ya mi piel estaba perfectamente bien. Cuando vayas a la playa y vengas un poquito insolado y acalorado por la exposición al sol, puedes aplicarle esto a tu loción. Y también te puedes aplicárselo a tu cabello, a tu crema facial y te va a brindar excelentes resultados. Una vez que tienes esto en tus manos, te conviertes en un lavanda lover y es uno de los infaltables en nuestra vida. La garantía de poder usar productos de John Living con la calidad y pureza te da la apertura y te da la seguridad para poder usarlo con toda tu familia. Incluso con tus bebés, con tus mascotas. Y te va a ayudar a evocar esos sentimientos de paz y calma que necesitamos. El aceite esencial de lavanda lo vas a conseguir en muchas mezclas de la familia de John Living. Por su aroma fresco, la industria de perfumes también lo ha hecho gran parte de sus aliados por su rico e intenso aroma. Te invito a que lo adquieras en tu próximo pedido y comiences a disfrutar de todos los beneficios que tiene el aceite esencial de lavanda.